¿Quiénes son los elegidos para llegar lejos? Ser un elegido no es fruto del azar. Es un lugar allá arriba que se gana con trabajo duro. Esto no es un juego. Llegar lejos es la recompensa para los que saben escuchar. Para los que planifican. Para los que no creen que el destino está escrito. Para los que entienden que el esfuerzo es tan importante como el talento. Corbanca. El banco oficial de la selección. Corbanca.